Emprendimiento de Economía y Liderazgo. Hoy estamos con Beatriz Del Olmo, nuestro primer emprendimiento en nuestro propio cuerpo, por eso hablamos del fitness financiero y ya indicamos que vamos hoy a conocer cómo desarrollar nuestros abdominales utilizando una silla. Descríbenos esto, Beatriz. Bueno, principalmente lo primero que tenemos que hacer es buscarnos una silla con espaldada. Al principio para comenzar la... tipo nivel 1, para hacerlo de la forma más sencilla, ¿no? Buscamos una silla con espaldar, nos sentamos de forma erguida y colocando las manos al borde de la silla, bien con la espalda correctamente colocada en el respaldar, vamos a levantar las piernas. Y cada quien a su nivel. Cada quien a su nivel. De hecho lo estamos haciendo en este momento y en nuestras redes sociales pueden ver las fotografías, lo que estamos haciendo es esa posición. Cada quien a su nivel, pues Beatriz, alcanza un nivel superior al mío, yo estoy comenzando. Bueno, pero precisamente por esos niveles. Al principio podemos empezar con las rodillas flexionadas, intentando llevar nuestras rodillas al pecho. Muy bien. Después para un nivel un poquito más avanzado podemos hacerlo con las rodillas extendidas. Y no requiere ningún equipo adicional, simplemente con una silla que en cualquier casa, en su oficina también pueden hacerlo. Ese ejercicio nos ayuda a qué, Beatriz? Ese ejercicio nos ayuda a fortalecer la zona abdominal, nos ayuda, como los abdominales, el ejercicio abdominal nos ayuda a corregir postura, como lo dije anteriormente, nos ayuda a evitar lesiones y es el músculo del equilibrio. Y también insisto en esto, es muy importante que conservemos toda nuestra salud, es nuestro principal activo, constituye el primer engranaje de la máquina financiera. Esto es el fin de financiero, esto es Gerencia para Todos. Sigan con nosotros.